¡Largaron! Rápido, asume la vanguardia por el lado exterior de la pista, el 9, más abierto lo hace el 10 y el 11, por dentro gana colocaciones el 4, que ahora saca ventajas. Más atrás queda el 8, el 2, el 7, el 6, el 1, cierra la marcha el 3, descontado los primeros metros, el 4 por dentro, el 9 por fuera, luchando cabeza a cabeza. A 4 cuerpos y medio lo hace el número 8, este precede por medio cuerpo al 2, que gana terreno por el lado interior, más atrás el 1, el 10. A 2 cuerpos el 7, el 11, el 6, ahora cierra la marcha el 3, deja entrar los 1.200, sigue luchando, 9, 4, 4, 9 por la primera ubicación, se sigue arrimando los punteros por el lado interior de la pista el 2, más atrás lo hace el 1, el 8 y el 10, a 4 largo queda el 7, el 11, el 6, continúa haciendo la marcha el 3, van a enfrentar los 900 y el 9 vuelve a estirarle ventajas al número 4, gana terreno por fuera el 8 y el 2, más atrás queda el 10, este precede por cuerpo y medio el 1, más atrás el 7, el 11, a 4 cuerpos el 6, a 3 largos, sigue cerrando la marcha el 3, no hay variantes, en mitad de codo el 9, pequeña la ventaja sobre el 2, que viene emparejando, gana terreno también el 8 por el lado exterior, se sigue arrimando el número 10, vuelve a la carga por dentro el 4, a 4 cuerpos el 1, más atrás el 11, el 7, a 7 cuerpos y el pescocio el 3, a 2 cuerpos y medio, ahora cierra la marcha el 6, se aprestan a abandonar el codo y van a hacer su ingreso en la recta final, lo están haciendo en estos instantes, luchando el 8, el 2, el 9, el 9, el 2 con el 8, cabeza a cabeza, vuelve a estirar ventajas el 9, que intenta la escapada, reacciona el 2 y el 8 y vuelven a la carga, 4 largos, lo hace el 4 por el lado exterior, que sigue entrando fuerte del fondo, el 10, descuenta los últimos 250 metros para el disco, el 8 y el 9, el 9 con el 8, cabeza a cabeza, se frena el 2, abre y sale a buscarlo nuevamente, más atrás el 3, el 11 y el 4, 50 metros para el disco, el 8 les tira ventajas al 9 y al 2, pocos metros, conducido por Ramón, a Cunha Candia, el 8 con ventajas sobre el 9, el 2 y cruzaron al disco. Gracias. Gracias.